Ya no habíamos de... Vamos a las bebidas Y a un latin enemigo A los rey, a los mexicanos, a los mexicanos A los mexicanos, a los mexicanos, a los mexicanos A los mexicanos A los mexicanos Queremos mucha imbé Y a los mexicanos A los mexicanos Y a los mexicanos A los mexicanos Como la vida O la vida Que como la vida Y a los mexicanos Y a los mexicanos Y a los mexicanos Hoy están en paz Si nos han hecho Y al activists A los mexicanos Y a los mexicanos Y a los mexicanos Muchas gracias.